Hola, soy María Dolores Teruel, fisioterapeuta y profesora de yoga especializada en salud para la mujer y hoy compartimos de nuevo un ratito dentro de nuestro reto de yoga juntas. Vamos a practicar una sesión de yoga restaurativo. Se trata de una práctica en la que vamos a adoptar posiciones muy calmantes, muy relajantes, muy pasivas en las que apenas vamos a buscar hacer esfuerzo físico sino que el foco va a estar puesto en buscar aflojar, soltar, generar espacio y observar la respiración. En general en nuestra vida estamos siempre con el foco en la acción y hoy te invito a que pares y a que veas qué pasa en tu cuerpo cuando le das espacio y cuando paras, que al final andamos siempre a tope. Habitualmente la práctica restaurativa solemos trabajarla con muchos soportes. Por facilitar, para que lo podamos hacer con cosillas que tenemos por casa, vamos a trabajar posturas que apenas no necesitan soporte y el único que vamos a utilizar va a ser una toalla de baño. Así que prepárala para tenerlo todo listo. Mejor si es una toalla grande de rizo que te dé un poco de firmeza y de sostén. Y quizá puede que necesites dos toallas. Yo te voy a ir indicando y a lo mejor necesitas alguna más. Como te decía, vamos a sostener las posturas algo más de lo habitual. Vamos a estar como entre tres o cinco minutos cada una de las posiciones. Te invito a que apagues las luces, apagues el móvil, dejes el reloj de lado y te regales esta experiencia de llevar esa atención hacia adentro, de sentirte y de abrir espacio y ver qué pasa cuando paras. Bueno, pues vamos a comenzar en postura de reposo constructivo. Vamos a venir tumbadas boca arriba. En principio sobre la esterilla. Si cuando estés tumbada observas que tu barbilla queda más alta que la frente, puedes colocar esa toalla debajo de la cabeza para elevar un poquito, alinear mejor tus cervicales, que queden mejor alineadas la frente y tu barbilla. Vas a traer los pies separados al ancho de tu pelvis, los hombros lejos de las orejas, dejas que los brazos caigan hacia los lados con las palmas mirando hacia el cielo y te invito a que vayas cerrando los ojos. Y en esta posición empieza a observar cómo te recibe el suelo. Simplemente observando cómo es el apoyo de tu espalda hacia el suelo. Y de alguna manera piensa en aflojar, en fundir tu peso, en derretir tu cuerpo hacia el suelo. Observa tu respiración. Simplemente afloja. 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 Gracias. 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 Vas tomando una alación profunda. Exhala. Suavemente vas a ir tomándote hacia abajo. Vas a colocar las manos en esta posición, colocando una mano sobre la otra. Y vienes a apoyar tu frente o tu mejilla sobre las manos, como que sea más cómodo. Relaja aquí los hombros y vas lateralmente a abrir la pierna derecha hacia el lado derecho. Si tuvieras mucha tensión, puedes hacer la abertura un poquito más pequeña, haciendo menos flexión de cadera, quedándote con la pierna un poquito más baja. Busca una posición que sea cómoda para ti y busca mantener la posición, observando, soltando, sintiendo. Gracias. 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 y salas con suavidad vas deshaciendo la posición de las manos y vas a ir girando hacia ese ladito derecho vamos a traer aquí las dos piernas juntas y desde aquí alargas el brazo y vamos a abrir el brazo contrario abriendo los brazos en cruz relaja tus hombros y vamos a quedarnos con la mirada hacia el techo con los ojos cerrados si esta posición es un poco forzada para ti puedes colocar la toalla plegada de manera que te dé un poquito de altura debajo de tus pantorrillas o colocar un bloque o una pelota que te dé un poquito de sostén busca aflojar tus hombros aflojar la respiración y Gracias. 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 Inhala, exhala, despacito vas girando de nuevo hacia el lado de las piernas con las manos, despacio te vas incorporando y vamos a venir hacia el otro lado, venimos tumbadas de nuevo boca abajo, colocas mano sobre mano, puedes apoyar la mejilla o apoyar la frente como estés más a gusto y ahora es la perna izquierda la que va a venir lateralmente, puede venir en una apertura más pequeña si eso te resulta más confortable o si vas bien puedes venir con la rodilla alineada con la cadera, relaja tu respiración, observa las sensaciones en tu ingle izquierda buscando que esta zona cada vez esté un poco más suave, que si hubiera algo de rigidez, se vaya transformando, suavidad, flexibilidad, apertura, respira lento y largo, lo que va a tener en cuenta. Gracias. 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 Vamos a ir girando lateralmente, trayendo las dos piernas flexionadas. Recuerda que si necesitas un poquito más de altura, puedes colocar, como he puesto antes, la toalla o incluso un almohadón, por si necesitas más altura, debajo de tus piernas. Y desde aquí, vas girando el pecho, buscando apoyar tu espalda, tu hombro en el suelo, el hombro de atrás. Venimos con los brazos en cruz, aflojando el peso, manteniendo la mirada hacia el techo con los ojos cerrados, observando la posición, la respiración. De nuevo, permitiendo, a través de la postura sostenida, generar espacio, soltar, sentir. ¡Gracias! 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 de arriba ajusta la posición y vas a traer los pies separados al ancho de tu esterilla o un poquito más ajusta que estés cómoda y desde aquí vas a dejar que las dos rodillas se unan apoyándose apoyándose una sobre la otra y vas a venir a coger los codos y traes los brazos hacia atrás busca relajar tu espalda tus hombros aflojar y soltar gracias gracias Gracias. Gracias. Suavemente vas a cambiar el cruce de los brazos, que quede la mano contraria arriba, y vuelves de nuevo a la posición. Gracias. Gracias. Inhala, exhala, vas deshaciendo con suavidad la posición de los brazos, la posición de las piernas, vas a ir girando hacia un ladito para incorporarte. Vale, vamos ahora a colocar, a plegar la manta de manera que nos dé un poquito de altura para la pelvis, ahora te lo muestro. Vale, vamos a buscar elevar nuestra pelvis colocándola sobre la manta, ¿vale? Entonces, vamos a venir tumbadas, y vas a elevar un poquito la pelvis y ajustas la manta que quede debajo de tu sacro, debajo de tu pelvis. Vale, y aquí, bueno, como ves, pues tiene como unos cinco deditos de altura, que le dé un poco de altura para descongestionar esa zona pélvica. Siente con los brazos a los lados, ajusta a que los muslos estén separados a la mitad de tus ingles, mantén esa separación también en tus pies. Cierra los ojos, siente como en la posición, al estar la pelvis un poquito más elevada. Ahora, favorecemos la descongestión, el retorno vascular. Luego también la relajación en esa zona lumbar. Gracias. 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 exhala con salida activas los pies hacia el suelo y elevas la pelvis vas a apoyar la vértebra a vértebra y vas a estirar las piernas dejando que los pies caigan lateralmente los brazos alargados para el relax final observa cómo es el apoyo de tu cuerpo al suelo ahora como te recibe el suelo puedes aflojar más que al inicio de la sesión afloja el peso de tus pies y de tus piernas afloja el peso de tu pelvis afloja el peso de tu espalda relaja los hombros los brazos las manos naranja el cuello, la garganta, la boca, la piel el rostro, cuerpo y mente, relax. ¡Gracias! 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 Y poco a poco, vas llevando la atención a las sensaciones corporales. Siente el peso de tu cuerpo, siente tu respiración, despacio vas moviendo deditos de las manos, deditos de los pies, y vas movilizando con suavidad tu cuerpo, desperezando, bostezas, suspira. Y según lo vayas sintiendo, te vas a ir tomando de lado, y aquí despacito vas abriendo los ojos, y poco a poco te vas incorporando. En un momento sentada, trae las manos hacia el centro del pecho, lleva un momento los ojos, y lleva la mirada hacia adentro, agradeciéndote este momento de autocuidado, de introspección. Y trae suavemente la barbilla hacia el pecho, inclinando una mente hacia el corazón. Y vas abriendo los ojos, y elevas la mirada. Muchas gracias, espero que hayas disfrutado de este momento de calma, de quietud, y te veo en un próximo vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.